El analista financiero Alejandro Fernández atribuye la proliferación de los negocios de pirámide en el país a que la gente ve en ellos una alternativa para aumentar sus ingresos. Fernández aseguró que este tipo de negocio, que consiste en hacer inversiones e integrar a otros socios, constituye una estafa que busca atraer a personas bajo la premisa de obtener dinero fácil, rápido y seguro. La oferta que te están dando es un retorno efectivo de 240%, señores. Lo que pasa es que la lógica me dice que no está ahí. Es que no puede existir un negocio de esa naturaleza que te asegure dinero rápido, fácil y también seguro, porque te dicen, si tú cumples con estas reglas, es seguro que vas a tener el retorno. En el caso de Mados, ¿cómo es eso? La materia financiera hizo énfasis en que el retorno de los negocios de pirámides no es un dinero ganado, sino más bien un dinero robado de las personas que entraron últimos a la estructura.